Nosotros decimos todos los días, cuando leemos el Ketor, el importante del Ja, cuando leemos el Shahrir, decimos siempre Parashatatamit, el Parashat, que trata del sacrificio diario, continuo que se hacía en el templo, y también que es el Parashatatamit, una ascensión perpetua, es el sacrificio, la ofrenda, que es hecha en el monte de Sinai. Aquí desaparece, aquí Parashatamit, es sabido, lo que escribió nuestro Rabino el Arizal, el Shahrir acabando los portones de las intenciones sobre el Pazut o Latamit, una ascensión, una ofrenda perpetua, es el secreto del Anabehoa Ketulaki Mineha Tatitzerudá, primer versículo. Aleph Bet-Gimen, que se forma este nombre, Aleph Bet-Gimen, y el segundo nombre, Yud Tav Tzadik, ¿verdad? Es así, aquí tenemos la pizarra, se me olvidó. Entonces tenemos Olatamit, que es el sacrificio perpetuo. Olatamit, que es el secreto de todos los nombres. Olatamit, que es el secreto de todos los nombres. Olatamit, que es el secreto de todos los nombres. Olatamit, que es el secreto de todos los nombres. ¿Cuánto sería 90 más 490? 500. 500 más 1, 501, 503, 506. 506. ¿Cuánto me da Tola? 470 más 30, 500, más 6, 506. Igual. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Es el secreto de la bondad que va creciendo y se va descubriendo esa bondad e ilumina en cada mañana y mañana, como está escrito en el Zohar, en la Parashah Vayikra. Así nos dice el Ben-Ishay y esto es lo que estamos leyendo. Después nos veré también en la mañana. Este nombre, su raíz, está en la quebura, en el rigor, que es el nombre Membet. Membet, que nosotros conocemos, el Anabeshoach tiene el Membet, que es 42, que es el tetragramato. 42 es el tetragramato. Membet, Anabeshoach, forma, tiene, si vemos el Anabeshoach, tiene 7 días, 7 versículos, y cada versículo tiene 6 palabras, 7 por 6, 42. Ahora, esto es una bondad que está dentro del rigor. Es una bondad disciplinada. Dentro de la disciplina hay una bondad. Cuando uno se disciplina en hacer algo, eso es una bondad para uno mismo, porque le va a abrir un camino de éxito. Y este es el secreto de la palabra tola gusano, que es la bondad. Cuando hacemos cosas espirituales, de santidad, es la luz de la bondad. Que su nombre es tola. Esta es la luz de la bondad, corresponde al día domingo. El día domingo es día de bondad. ¿Por qué? Porque como vimos en la Januquiyah, perdón, en la Menorah, ¿verdad? Si vemos, si del centro es Shabbat, los días que están más cercanos al Shabbat son de bondad. Quiere decir, ¿cuáles son? Este es el domingo y este es el viernes. Ya lo hemos explicado en otras cosas. Están son días de bondad. Ahora, pero como este es el nombre de la bondad, por supuesto, hay un nombre negativo de la bondad. Un nombre negativo. Ese nombre, como todo lo que hay positivo, debe haber negativo para hacer un balance en el mundo y para que nosotros nos sobrepongamos, pensamos lo negativo y tengamos nuestra recompensa. La citra hara, que es la parte negativa, la del otro lado. Y ese es una parte, otro nombre, que se levanta todas las mañanas. En vez de darnos éxito, va a nos bondad en la disciplina. Por ejemplo, levantarse a la mañana es una disciplina muy fuerte. Vamos a hacer todas las mañanas y a la sinagoga. Tengamos lo que tengamos que hacer. Primero, a servir a Dios. Una hora mínimo estamos en la sinagoga. Nos preparamos, etcétera. Dejamos nuestros lados de nuestra urgencia, nuestros lados y nuestros asuntos de lado y nos vamos a la sinagoga. Entonces, esta parte negativa es la que nos quiere acabar espiritualmente. Porque te aseguro que si nos acaba espiritualmente, ya materialmente es más fácil. Haz de shalom, por supuesto. Pero el santo bendito es, con su gran misericordia, empieza a descubrirnos el aspecto de, primero, el aspecto de ese tola, este tola, este nombre tola de la santidad. Que es la luz de la bondad dentro de la disciplina. Ese es el secreto de Bayashkem Abraham Babuke. Y se levantó temprano Abraham en la mañana. Salió corriendo a hacer una mitzvah. Y así, levantarse rápido en la mañana, para ir a la sinagoga. Hacemos rendir. Pensemos a la tola, a tamé. A este nombre, el otro, el reverso de este nombre, que es el nombre de la impureza. Y este es el habido de Iñan, ha-tamit. Ese es el secreto de la palabra tamit, siempre. Tamit en hebreo es siempre. Y olat, la palabra tola, ¿verdad? Con diferente orden. Uno, dos, la tercera palabra, tetra, y la cuarta. Que nos va a elevar. Olat quiere decir elevar. Y tola es el nombre. Y tenemos todo eso. Israel se llamó tola at yaakov. Tola at yaakov, quiere decir igual como tola at es kusán. Y yaakov somos nosotros. Igual como la boca tola at. Tola at quiere decir tola. Entonces si le ponemos una taaf, es para hacerse mi junto. Quiere decir tola at yaakov. Quiere decir, el ángel, el gusano. Yaakov se asemeja a un gusano nosotros, el pueblo de Israel. Porque la boca del gusano está. Había el shamir en el templo. Que es un gusano que rompía las piedras. Que tallaba las piedras para todas, para decirlo. Entonces, es un gusano. Que parece algo endeble. No tiene huesito, no tiene nada invertebrado. Parece un gel. Como la plástica. Con tanta fuerza podía con su boca. Las sustancias químicas que contenía. Podía, él no se disolvía. Pero él podía disolver la tierra. Y tallarla. Y así hacían para tierra. Igualito a nosotros nuestra boca. ¿Qué son las bocas? Ciertas mucosas, etc. Con eso, nosotros empezamos con la boca. Estudiamos Torah con la boca. Comemos Kasher con la boca. Santificamos el nombre de Dios con la boca. Santificamos al mundo completo con la boca. Y eso es la fuerza. Entonces, cuando lo levantamos, sabemos que todos los días levantados tenemos un sacrificio de ascensión. Un para uno será un sacrificio, para otro será una ofrenda con mucho gusto. Pero al final, siempre nosotros haremos el bien para nosotros mismos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo. Depende de nosotros. Atraer esa bondad, esa misericordia diariamente a nosotros. Para Hashem, Be'olam. Amén, Be'amén. Amén. Amén.